¿Cómo te llamas? Pacía de la León ¿Son sus hijas? Sí ¿Podemos conocerlas? Claro que sí ¿Vamos? Vamos No mueren los hijos Vete, vete ¿Podemos entrar? Sí Entramos, entramos aquí Hola ¿Cómo están? ¿Cómo está? Por ahí ¿Y mi hija cómo se llama? Hortensia ¿Hortensia? Meli Hortensia Meli Hortensia Sí ¿Cuántos años tiene usted? Yo creo que la papá, ¿por dónde? 40 40 Sí ¿Ella qué tiene? Ella es que nació así Es especial y llena Número 4 Sé que son dos especiales Hola Hola ¿Su nombre? Álida 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 y Hortensia ¿Así, verdad? Sí Yo Graciela Graciela Álida Muy bien ¿Ellas qué actividades hacen aquí en la casa? ¿Perdón? Pues fíjese que ella solo hace en el oficito de la casa Ella, digamos, pues ella lava Envuelve los tamalitos Y hace el oficito, lava su ropa ahora y así no ¿Ella? Ella sí no puede hacer nada porque como tiene, digamos que ella tiene cuatro, seis deditos en cada mano Tiene seis dedos Tiene seis dedos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis dedos Y el otro manito también Igual Igual Seis deditos Igual tiene los pisetes también ¿También tiene seis deditos? Sí, igual ella también Sí, ella también tiene seis en cada manita ¿Seis en cada manita? Sí ¿Pero qué se le edificó? Ah, sí puede, sí tiene sus deditos aquí Sí, aquí está Su dedito aquí está Élida ¿Qué actividades tú haces aquí? ¿Sabes cocinar? Sí ¿Qué cocina ella? Pues ella ¿O qué van a hacer de almuerzo, por ejemplo? O ya almorzaron ¿Y al almorzaron? ¿Pero qué almorzaron? Con pollo ¿Con pollo? Sí Pero estaba no superando Cuando vino, entonces Le tenía una rima que se va a caer al salto al hacer No dejaron nada para mí Nos apuramos desde que se acabó el almuerzo Ay, Dios Con abril venían No, yo venía con abril A mí me gustaría ver qué actividades haces Está bien, quiero conocer Bien, aquí estamos con Élida Nos va a hacer unos fideos para el almuerzo Vamos a ver cómo los hace Quiero conocer cómo una persona especial Pues cocina Tiene puesto al sexto Luego va a tener habilidad Ah, sí ¿Terapias? ¿Ustedes terapistas? No, eh Estoy en una carrera de educación física Yo tenía seis ejercicios con él ¿Qué ejercicios hacían? Yo recuerdo que ¿Qué ejercicios hacían? Ah, sí ¿Qué ejercicios hacían? Pero no sé si se dan ¿Ustedes se acuerdan de él? Sí ¿De él? Sí Ah, son familia Eh, tú, eh ¿Qué ejercicios hacías con él? Ay, yo no me acuerdo ¿Qué era? ¿Pero ejercicios para qué ejercicios? Para que se tiraran un poco Vamos a ver como el final Él ya sabe cocinar Y hace ejercicios Queremos agradecer a Don Leobardo Gallego Don Leobardo Gallego Aquí estamos entregando Víveres para esta familia humilde Aquí vienen 500 quetzales Y 500 quetzales que le haré en efectivo al papá ¿Usted lo ayuda o ella solo lo hace? No, siempre la tiene que ayudar ¿Usted lo ayuda? Sí Vamos a echarle la manteca ¿Manteca? Sí Vamos a aportar el primero Mueve por acá Mientras ella nos dora ¿Cómo hacía ejercicio usted como ella? ¿Pero afuera o aquí adentro? No, allá afuera Vamos a ir afuera ¿Por qué? Porque estaba muy quieta Me avisa cuando están listos Me avisa Solo vamos a ver como cocina ella Tiene una linda sonrisa ¿Qué es la linda? ¿Qué es la linda? ¿Qué es la linda? ¿Van a hacer ejercicio ya? ¿Usted viene a hacer ejercicio con ellos? Sí, estuve viniendo ¿Estuvo viniendo? Sí, ahora sabés ir a mostrarlo ¿Puedo ver cómo lo hace? A ver, vengas para acá A ver si usted ya se acuerda ¿Eso fue hace cuánto tiempo, amigo? Hace ocho días Ah, tiene poco tiempo Sí, a ver Bueno, camina hacia mí y va caminando en zig-zag Y me va tirando la pelota ¿Esa actividad en qué le ayuda a ella, digamos? Ella le ayuda a que su cuerpo no esté tan rígido Porque ellas al principio cuando están realizando los ejercicios Cuando las ponía a hacer 60 días no podían Yo las tenía que ayudar, no podían agachar ni levantarse Necesitan ayuda ¿Va, continuemos? Las sentadillas sí las puede hacer Sí Vamos, continuemos Camina todos los dos Ahí va la pelota Eso, ahora Ahora camina otros dos pasos Para recibir la pelota Pero ahora haga dos sentadillas Así, sentate Siéntese Hasta abajo No puede, ¿verdad? No puede Pero intentemos A ver, siéntese hasta abajo Intente sentarse A ver, siéntese Ahora levantes Eso, ahora 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 levante sus brazos Estire sus brazos Ahora las dos piernas para el lado Ahora las manos Ahora Intente dar un aplauso Estire sus brazos Bueno Yo estoy estirando Ahora Ahora Intente aplaudir Ay, si No, no le digo No puede No puede Ella sola no puede No A ver Estire sus brazos Para arriba Ahora aplauda Eso, muy bien Vamos Aplauda Así es Juntese Pero arriba 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 Para arriba Para arriba Echa tus manos Así A ver Ahora vamos A ver Bájenos Súbalos Y aplaudos Bájenos Súbalos Y aplaudos A ver Vamos Gracias ¿Cómo van ahí? Ahorita regreso Ahorita regreso Siga, come Ahora hay que echarle agua Estamos también goleoso Se le están tocando Ya se me están tocando Si es que es la una y media Ya es hora del almuerzo Ya es hora del almuerzo Venimos tarde ¿Cómo vamos aquí? ¿Falta? Ya creo que ya está ¿Y qué prosigue entonces? Echarle agua ¿Ella lo sabe hacer? ¿Quién? ¿Ella? Yo creo que sí Sí Este ¿Esto es qué? ¿Papé? Es salvo Ella está sacando algo de la refri Funciona esta refrijera Ahora Ah, ya hay manteca Sí Sigamos Vamos Vamos, vamos Elida Ah, pues Graciela A mí echar Es que la manteca Sí la tiene que ayudar bastante, ¿verdad? Sí Ahí está Ahí está la cuchara El buzaré El buzaré El buzaré sea No sé Y la manteca Quiero probar La manteca Que ya tengo años Y no probar La manteca Está nada más La manteca Está quemando Sí, pero no Aquí le estamos ayudando A Elida Pero cuando ella está sola ¿Lo hace sola? Él lo hace Lo hace Sí, siempre Ahorita Ahorita Por cuestiones De que nos tenemos Aquí rápido Le estamos ayudando A Elida Sigan ahí Me avisa Vamos Continuamos aquí Continuamos con Nuestra deportista Bueno, a ver Usted colocó Algunos leños Sí, para que pasen Por ellos A ver Tiene que pasar Por los leños Primero voy a dar Y después lo voy a hacer Sola Sola Ah, dando la vuelta Sí, dando la vuelta Ahora hago una sentadilla Que haga la sentadilla Bien Haga la sentadilla Hasta abajo Siente Hasta abajo Sin miedo Sin miedo Más Ay, si no Hasta abajo La sentí Hora de la vuelta ¿No tendría que venir Un terapista aquí, amigo? Sí, tiene que venir alguien ¿Cuánto cobra? La verdad no sé Pero sí tendría que venir Alguien para que les pueda ayudar Porque definitivamente Le falta un poco En actividad física Sí, pues Usted hace lo que puede Según su conocimiento Sí, lo que estoy aprendiendo Es primer año universitario Lo que estoy cursando Entonces No tengo la moda La experiencia necesaria ¿Usted lo hace gratis? Sí, totalmente gratis Estuve viniendo a realizar Casi dos semanas De ejercicios con ellos Totalmente gratis ¿Va a seguir viniendo? Sí, tengo que seguir El próximo semestre Tengo que seguir con ellos Ah, bueno ¿Usted es familiar de ellos? Sí Son mis Primas 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 Bueno, ahora hágalo solo Solo Ahí sí Ahí va Ahí se paranta la leña Ahora ahí, padre Haga una sentadilla Hasta abajo Hasta abajo una sentadilla Más abajo Hasta abajo Eso, ahora levántese Ahora venga Se paranta la estruja Para arriba Ay Sí Ahora planta la leña Ahora para arriba Ahora una sentadilla ¿Hasta abajo? Más abajo Más abajo Ahí está Eso Muy bien Ahora vengase Ahora vamos para abajo ¿Hay otra serie? Sí Una que tiene que pasar brincando Pero no sé si va a poder Ahí sí No hay Descansemos un rato Solo voy a ver cómo va Elida ¿Cómo vamos aquí? Ya se nos quemó Ah, ya le echaron agua Sí ¿Qué le echó? Ahorita le está echando la sal Ah, muy bien ¿Era calcula bien? Pues más o menos Si uno le va diciendo Sí, pues usted le ayuda bastante Para que ella se sienta Que sí es competente Digamos Todo esto Bueno Lo voy a hacer Esperar Hay que esperar Me avisan cuando ya Bueno, ahora sí Ya estamos listos Ya no se va Un poquito de agua Va a tomar agua Para retomar los ejercicios Me quiere agua Para agarrar las cosas No se vea No se vea ¿Qué pasó, hija? ¡El cepillo! Vamos a ver ¿Y usted no toma agua? No, sí. No. Sí, sí. Como son especiales ellas. ¿Qué tan difícil ha sido vivir así para ustedes? Ah, no. Para mí está duro. ¿Le ayudan las personas aquí? Sí, digamos, en los días pasados antes, como de dos años para atrás, sí. Ahorita ya no. Ya nadie ha llegado de dos años para acá. Por ahí le estamos echando ganas más, pues... Si en mi caso mire yo salgo a trabajar, a veces les digo, les tengo que dejar algo ahí para ya cocinado, para que... ¿Usted cocina? Sí. Porque como mi esposa pues no se puede. Pues no puede. Entonces... Para que no se estén quemando tanto, pues como no miran, le ponen sus dedos ahí, se pueden quemar, ¿no? Entonces cambio yo sí les dejo cocinado cuando me salgo temprano. Me levanto una hora antes, me dejo cocinado a fuego, me he echado, o sea, el café, algo para que toman. Lo felicito es la primera vez que veo a un hombre que hace oficios de casa y aparte va a trabajar al campo. Sí, porque... Su besosa ya está enferma y las muchachas son... Sí. Mi esposa pues ya tiene siete años de estar enferma. Ajá. Entonces yo tengo que echarle ganas para... para todo. Ajá. Felicidades. Para moler, para echar tortillas. ¿Usted los echa? Ay, qué noto. ¿De veras? ¿Podemos ver eso? Sí. ¿Vamos a ver? ¿Está vemos ahí y masa no? No. ¿Y masa no tiene ese? Esa es la primera vez que veo a un hombre tortear. ¿Tú? Díaz y un poco más, ¿sabes? ¿Tienes que tortear? Ay, echémonos, quiero ver. Es que nos enseña a nosotros los hombres a también hacer oficios de casa, ¿ah? Ya me salió el bajo. Vamos, voy a tocar tarde. Quieren hacer tu oigo, pues. Si él nos va a hacer tortillas, las condiciones de él, pues, así tienen que ser y de plano se acostumbró a hacer oficios de casa. Aparte de ser un agricultor. Sí, pues, como digamos... ¿Crees que puedes brincar allá? Ay, sabes. ¿Se animará o no? ¿Qué otro ejercicio le has hecho, güey? He hecho... Cantos que estuvieran así sus piernas, pero siempre les costó un poco. Muy bien. Pero voy a continuar con eso. Sí. Casi, ya está listo. ¿Y me lo he llevado? bueno como si él ya se lavó bien las manos y aquí está la masa para hacer las tortillas aquí está pero cuando se lavó ¿cómo vamos con el miedo? donde están las cucharas en la gaveta permítame un cachetillo un poquito de agua no se quema ella? siempre está más para arriba se quema aquí está mira mira si ya está le falta 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 ¿cuándo aprendió usted a tortillar? desde chiquito desde chiquito porque yo me quedé huérfano de ocho años se murió mi mamá y entonces solo una mi hermana tuve nada más y entonces pero mi hermana usted sabe que se fue con el hombre entonces no más que yo me quedé ¿solo con su papá? sí mi papá ¿y su papá que edad murió? él ya tiene de ochenta y seis años ¿todavía está vivo? no, ya tiene ahorita para ocho años va a gustar ahora en el tiempo que usted le cocinaba sí casi él aquí vivió el papá era aquí vivió ¿aquí vivió? sí muy bien excelente está haciendo las tortillas don Josiel así es como don Josiel hace tortillas para sus ¿ellas no pueden tortillar? no, ellas no ¿usted tortea? sí por sus mamitas bien aquí vamos a pedirle favor a mi amigo leonzo yo tengo curiosidad de tortillas leonzo bueno ¿cómo va a lavar las manos? a ver si don Josiel me enseña siempre hay una aquí hay ahí pues ahí están las tortillas pues bueno él también quiere aprender a tortillar así que ¿debo que tener agua de la mano o no? un poco ¿seca? un poquito vamos a ver ¿le enseña don Josiel? pues ve pero usted me dice ¿cuánto? yo a mí lave las manos aquí me dice ¿cuánto? ¿ahí? ahí o más ¿está bien ahí? ¿y ahora? así sí así, vamos a ver si me recuerdo yo va a hacer una bolita y después palmear mire pues ¿así? ¿así? no, no, no termine ese y espere ese sí, tiene que empezar de cero ajá él tiene que... lo voy a intentar a ver voy a empezar a ver así esta me la va a comer Leónson no tenga pena yo me la voy a comer ya sé que está mal hecha ahí está le da vuelta no, dale aquí cada quien hace su tortilla ¿cuándo sabes? me va enseñando echése pues pero no, no yo hago esto ahí está ¿Y ahora? Hágala así. Así, muy bien. ¿Y después? Ahora vamos solo así, miren. Muy bien, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Así? Así, miren. ¿Así? No, con este dedo tiene que trabajar así. ¿Con este? Sí. Así, miren. Ah, ya entendí. Pero a mí se me parte. Por eso ahí vamos yendo. Bueno, voy a intentarlo, a mi manera. Vamos a ver si ya va. Esta tortilla me la como yo para que Leónzo no se preocupe. Cada quien va a hacer su tortilla. Algo cuadrada me está saliendo, pero no importa. No importa, tiene el mismo sabor. Tiene el mismo sabor. Ahí está, solo estoy remendando donde se me está ragando. Yo cuando se alivió mi esposa del... Ahí está. Ahí está, ahí va pues. Entonces, una de mi cuñada, ella ya apareció. Quizás la de... Entonces, oiga, decía, ¿y estas tortillas que no las he echado? Yo. No, dijo, no. Quiero ver, le decía yo. Bueno, se las he echado yo para... ¿Y qué dijeron? ¿Bien? Para que ella... ¿Y? Calidaza. Sí, nada. Seguimos. ¿Más allá? Ahí. Acábase ahí. Deje... Deje de irme una vez para la cena. Dice... Eso, Erika. ¿Qué la de la mujer me fuera igual? No. ¿Qué la de la mujer me fuera igual? ¿Qué la de la mujer me va a igual? No sé si quieres. ¿Y si quieres que me... Si quieres que me haya su mal, que sí. No. Sí. Me voy a quitar el trabajo, me sale mejor a mí, ¿o no? Ay, ¿qué tal el trabajo? Vaya, Erick ya agarró confianza, ya agarramos, primero la chibola, después como que un quiebre aquí con los dedos, es tutorial para hacer tortillas pero para hombres, para mujeres no aplica, falta hace poquito ¡No la hacemos! Buenas tortillas, ay Dios, tortillas mejor que las de Quiché El tortillador también cuando estoy rápido y así, tengo mi tortillador ahí ¡Ah, tiene! Sí, me hubiera dicho antes Es que se me rajó toda Desbarátela y hágala Ahí se va Ahí estamos, ya terminamos aquí Ah, ¿qué tal? Muy bien, y le voy a echar salsa natura a los fideos Si le cuesta ver allá, ¿no? Sí Y aquí están las tortillas de homociel y las mías son las que están mejor hechas Las de homociel son estas Revolve, acá Sigue revolviendo ¿Ah? Revuelve Ahí despacio Recuerda La verdad Va a ser sopa ¿Ok? Sí Vamos a hacer sopa Ahí están ¿Ya están? ¿Ya? ¿Ya? Muy bien Aquí estamos, Graciela nos va a servir ya ¿Ya están hechos los fideos? ¿Ya? ¿Ya? ¡Ven! 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 Si usted tiene que ayudarle, ayúdale Le va indicando cómo Solo queremos conocer cómo ellos viven normalmente Ahí está Sí, sí puede, ¿verdad? Ahí está Ahí está Ahí está, solo hay porque no va a alcanzar para todos Bueno, vamos a ver Muy bien Aquí está ¿Será que alcanzará para todos? Sí, sí Sí, sí Ahí está Ahí está Ahí está Entonces, venga aquí y nos lo van a grabar aquí El mío basta, ahí está bien Para que haya para todos Ahí está Ahí está Bien, aquí están los fideos que hicimos acá Vamos a comer esto de almuerzo hoy Y esta es la tortilla que yo hice No salió muy buena pero Lo importante es que llena No hay cucharita Sí No son los fideos Sí Bueno yo les voy a gustar aquí al almuerzo aquí Siéntense. Muchísimas gracias. Siéntense. ¿Te gustan los temerlos? Voy a comer uno. De los que hizo Eric. Que contra que salieron bien. Muchas gracias Eric por la tortilla. Siéntense. Muchas gracias. Gracias por ver los videos. La verdad que están bien deliciosos los fideos. ¿Ustedes, Conchita, o cómo le dicen? Fideos. Fideos. Hechos por... ¿Y cómo es su nombre? Se me olvida. Se llama Graciela. Graciela. Ahí estamos. Esto es delicioso. Bueno, no hemos terminado todavía. Pero vamos a terminar con un pene. Yo le traigo mil quetzales que le manda Don Leuardo Gallego. Es un amigo mexicano. Entonces aquí le hago entrega de los mil quetzales. Más 500 quetzales en bíblas que están acá. Aquí ya le pusimos en orden todo. Incluyemos azúcar, pastas, chomín, conflex, aceite, leche. Para que las muchachas estén gorditas. Entonces aquí le escucha el don. Entonces... Muchas gracias. Les agradezco por haber venido aquí y por estas ayudas que nos están dando. Y aquí está este... el dinerito que me trajearon. Usted está aquí. Porque no es para, digamos, que yo me arroba para mí, no, que van a ser para mis patrojas y para mi familia. Para como ellas... Ella está agradeciendo el primero, ¿no? Sí, agradece. Graciela, ¿quieres agradecer aquí? Sí. ¿Cómo se llama? Don Leobardo Gallego. Yo me llamo Erick. Pero don Leobardo les mandó esta ayuda. Le agradezco... al muchacho. Le agradezco mucho. Gracias. Adiós, te bendiga. Dios la bendiga. Adiós. Vamos a seguir degustando aquí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias. Aquí vamos aquí a grabar los... aquí. Los fideitos aquí. Sí, eso. No se le antoja. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Y por aquí enfermita, Fície. ¿Qué tiene? Yo ya tengo 5, 6... 7 años que estoy en cama. ¿Qué tiene, Fície? Ya me compuse saber qué fue la enfermedad, Fície. ¿Y sus demás hijos dónde están? Digamos que son 4, nada más. Pero por decir... Ella es la primera. La segunda y la tercera están afuera, están casadas. ¿Afuera dónde se le viene? Digamos que... Ya tienen sus esposos. ¿En qué lugar? Una vive en Chujabarra y la otra vive en el país. Ah, en el país. Sí. Esposa, pero ella no... Puede ser o pichita, puede ser... ¿Ya no puede caminar? Sí. ¿Usted es agricultor? Sí. Agricultor. ¿Usted tiene teléfono? Si quiere hacer... Ahí está, Fongé. Muy bien. Aquí estamos conociendo a la familia de don Ociel. Don Ociel, en la Unión Civilia.